Todos, por favor, colaboremos todos con su movilización. Hablamos sobre coronavirus. Lávate las manos siempre con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo en tu cero. Esto es tu la que evita tocar el rostro con las manos y lavar. Evita el contacto con personas que juecen problemas respiratorios. Y no te autobediques. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú, el Perú primero. Estación Samborja Sur. Recuerda que es tiempo para todos. Empezamos a ingresar y salir del tren luego que escuchemos la señal de cierre de puertas. Estación Samborja Sur. Próxima estación. La Cultura. En la línea 1, estamos felices de transportarlos todos los días. Gracias por contar con nosotros para llevarlo a su destino. Cúbrete con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Estación La Cultura Para facilitar el ingreso y salida de nuestros clientes, les pedimos el cuarto que no está cerca de la gente